Recuerden que durante todo el mes de abril permanecerá en vigor el plazo de solicitud de las escuelas infantiles para menores de 0 a 3 años de edad. La Escuela Marchenera Londra oferta un total de 71 plazas y cuenta con un personal compuesto por 18 trabajadores, entre personal docente de limpieza, mantenimiento y cocina, que tiene servicio propio y que se adapta a las necesidades de los menores y a aquellos que presenten posibles alergias. Nosotros ofertamos en total 71 plazas repartidas en niños de bebés que son 0 años, que tenemos 6 plazas, niños de 1 año, 20 plazas y niños de 3 años, que son de 2 a 3, 3 aulas a 15 niños cada aula, 45 niños. El personal del centro, nosotros estamos en RPT o plantilla, podemos decir, somos 18 personas. Somos 9 de personal educativo, tenemos la educadora y yo, como directora del centro, somos maestras. El resto del personal son especialistas puericultoras o técnicos especialistas, como se llama ahora, que son las que tienen cada una, son tutoras de una clase. Y el resto del personal es el personal no educativo. Tenemos personal de cocina, porque tenemos cocina propia, que es una cosa muy importante en nuestros centros, donde todo se elabora en el centro, con productos naturales y, por supuesto, de primera calidad. Adaptamos, por supuestísimo, los menús a la alimentación del niño. Hoy día, sabes que existen muchas alergias, muchas intolerancias, que la verdad que es problemático, cada día nos encontramos más, pero que, por supuesto, las respetamos todas. Y, poco a poco, pues vamos adaptándonos. Un niño que empieza en septiembre comiendo purés, poquito a poco vamos adaptándole, porque, ¿qué pretendemos en la escuela infantil? Que el niño se haga más autónomo cada día. Pues más autónomo en todos los sentidos, empezando por la alimentación, que es un sentido básico. Y, cuando termina el curso, podemos decir que el niño ya come de todo. Intentamos que, por supuesto, que mastique, que coma todo tipo de alimentos. El cambio en el concepto de las escuelas infantiles también ha traído consigo una modificación total en los contenidos que se imparten sujetos a los objetivos marcados desde la Delegación de Educación y con el uso de metodologías diferentes. Nosotros tenemos unos objetivos marcados por Delegación y por un decreto, que es el decreto de Educación Infantil, y nos ceñimos exactamente a esos objetivos. Nosotros tenemos nuestro proyecto educativo, nuestro plan de centro, nos lo pide Educación. Nosotros estamos inmersos en todo el mundo que esté en Educación lo conoce, en el sistema Seneca. Y somos un centro más de toda la educación. Es más, a nosotros, cuando pertenecíamos a Asuntos Sociales, a la Consejería de Asuntos Sociales, y nos metieron en la Consejería de Educación, cuando nos citaron en delegación para comentárnoslo, el delegado, que fue el que presidió la reunión, nos lo dijo. Vuestra gestión es exactamente la misma que la de un IES. O sea, que todo lo que hace un IES en Seneca lo tengo que hacer yo. Mis niños se evalúan, mis niños tienen sus evaluaciones, su proyecto educativo, y exactamente, aunque parezca un poco ilógico, porque son niños de 0 a 3, pero hacen exactamente lo mismo que un niño de un instituto. Y la gestión que yo tengo que llevar es exactamente lo mismo. Los niños llevan un método educativo que tenemos, las tutoras tienen una reunión, tenemos una reunión trimestral para organizar todo el trimestre, y luego una reunión mensual donde organizamos el mes. Hacemos el reparto de tareas según los objetivos que nos vaya marcando el trimestre. La Escuela Infantil Alondra abre sus puertas con su aula matinal a las 7 de la mañana y durante la jornada sigue una rutina en la que se busca el bienestar del menor y compartir tiempo entre la educación y el juego libre. Y es una actividad referida a lenguaje. Dependiendo de la actividad que estemos trabajando, pues seguimos trabajándola. Aquí en el comedor, en gran grupo, las tres unidades de dos años, y recitamos poesía, cantamos canciones, hacemos un poco de ritmo también, de psicomotricidad. Y en el segundo turno, eso durará unos 20 minutos, pues en los otros siguientes 20 minutos, mientras que las tutoras se turnan en sus desayunos, hacemos una actividad de audiovisuales, que también va variando. Y ahí, pues nos dedicamos más al inglés. Nuestros niños ya te puedo decir que saben un montón de canciones en inglés y de palabras en inglés, incluso poesías en inglés, que hoy día sabes que es fundamental. O sea, por lo menos van tomando ya una toma de contacto para cuando vayan al colegio. Bueno, una vez hecha esta actividad, pues ya cada uno pasa a su clase y están toda la mañana trabajando el tema que le corresponda. Una vez terminado esto, pues pasamos al recreo. Todo esto también con el tema higiénico, porque date cuenta que son niños muy pequeños, están controlando esfínteres y hay que mandarlos al cuarto de baño o acompañarlos, algunos cambiarlos y demás. O sea, que es una labor educativa en todos los sentidos, como te he dicho antes, empezando por la alimentación y la higiene, que es básica y fundamental. Y, por supuesto, bueno, pues una vez que ya terminas el horario de clase, tienen su recreo, inmediatamente después, pues pasamos al tema otra vez higiénico y comedor. Y después, el niño que lo demande sus padres se queda aquí a dormir la siesta y el que no, pues a las una y media abro yo la puerta, que pueden venir evidentemente cuando tenemos niños aquí, pues que se quedan hasta las dos o dos y media, según sus padres terminen su trabajo y puedan venir a recogerlo. Luego ya el tema siesta, los niños tienen su buena siesta, descansan y a las cuatro y media se abre otra vez la puerta ya para que termine la jornada diaria. Recientemente, ese centro ha realizado algunas obras de mejora, como la apertura del despacho de dirección para ser más accesible, así como la pintura y cambio de materiales en sus aulas. Se ubica en plenos jardines y, además, cuenta con un patio trasero menos caluroso donde desarrolla actividades de naturaleza. El año que viene se baraja la posibilidad de solicitar pizarras digitales. Este año lo que hemos hecho es, en primer lugar, pues abrir esta puerta aquí en el despacho, que ha quedado bastante bien, sobre todo por la utilidad que tiene, porque yo no sé si tú te acordarás que el despacho estaba aquí muy escondido, incluso, y no era nada cómodo porque no entraban ni los carritos de las mamás cuando ahora llega el periodo de inscripción de solicitudes. Y así, pues, nadie sabía dónde estaba el despacho. Todo el mundo se mareaba. La primera que me mareaba era yo porque veía entrar a los papás y a las mamás y no sabían, los pobres no sabían a dónde tenían que ir. Entonces se ha abierto esta puerta que es bastante cómoda. Y estamos haciendo también, en las clases, estamos poniendo zócalos, porque si te habrás fijado, esto tiene unos azulejos, que ya se ven un poquito arcaicos. Entonces, en las clases estaban igual. Hemos puesto zócalos de colores, porque las clases están cada una en los colores básicos, azul, amarilla, verde y roja. Entonces, cada clase está de un color. Hemos hecho los zócalos, estamos poniendo los zócalos. Y son las últimas obras que hemos hecho. Estoy siguiendo, pero hemos puesto tres clases y ya las quiero poner todas. Y poco a poco se está arreglando el centro tal y como lo veis aquí.